De vuelta en Market, Economía y Negocios. Yo había dicho a principios del programa que mi compañero de Matos no iba a estar conmigo porque él me llamó diciendo que iba a tener que realizar una serie de diligencias y entendía que no iba a poder llegar a tiempo. Sin embargo, él me dijo, yo no puedo estar sin ir a Market, Economía y Negocios y vino aunque sea la segunda parte del programa. ¿Qué tal? Todo muy bien, todo muy bien en el mundo. Mira, háblate con Luis Abinader, el mundo. ¿Qué pasa? El tránsito está hoy infernal. Hoy la medida que tomó Hugo Veras. Quiera Dios que a Hugo Veras, líder, no le pase lo que le pasó a Judas. ¿Qué le pasó? Se ahorcó, porque de verdad que después de esa medida que se han tomado, no sé si que al principio son traumáticas, pero de verdad tú y yo que estamos en esta zona de la Nuñez de Cáceres, todo este entorno se ha convertido en un verdadero infierno. Ojalá que sea al principio, pero tú y yo que hemos analizado no tiene lógica nada de lo que han hecho. ¿Y por ahí, por la tiradete? Tiradete con 27. Por donde está el bravo. Es una cuestión infernal lo que han creado. Yo no sé qué locura. Yo pienso que es para hacerle daño a Luis Abinader lo que están haciendo. Bueno, esperemos que sencillamente se hayan equivocado y rectifiquen y pongan las cosas como estaban o tomen medidas que sean eficaces. Pero vamos a ver a nuestro compañero Ignacio Dittrain en su análisis de todos los viernes de Comercio Internacional. Hola, muy buenas tardes, amigos de su sección Comercio Internacional. Soy Dionisio Dittrain y como todos los viernes estoy con ustedes analizando un punto específico. Hoy voy a hablar del comercio internacional de las vacunas. Sí, de la vacuna del COVID-19. Ese bichito, ese pequeño microorganismo que ha puesto de manifiesto que en el mundo no hay solidaridad. El presidente Luis Abinader en su intervención cuando hablaba del Plan Nacional de Vacunación al final lo dijo. Dijo que falló la cooperación internacional. Claro que falló. Falló por dos elementos o por un elemento primero. El Santo Padre, ahora Santo de la Iglesia Católica, San Juan Pablo II, habló del capitalismo salvaje. El capitalismo solamente tiene intereses, como dijo Sir Welton Churchy. No tengo ni amigos ni enemigos permanentes. Tengo intereses. Se ha demostrado ahora que en la cooperación internacional lo que hay son intereses económicos. En vez de buscar la colaboración entre todos y todos los laboratorios ponerse a una, cada uno empezó a buscar la solución para su respectivo país o para su respectiva zona. Al principio, de hecho, la Unión Europea, que es el mayor cooperante de la República Dominicana y de los países en vía de desarrollo, está ahora en entredicho la cooperación. Y ellos están analizando un punto. Ellos incentivaron mucho la cooperación, lo que se llama la cooperación público-privada. Es decir, el Estado pone el dinero y los laboratorios y los empresarios ponen su mano de obra y ponen sus empresas al servicio del Estado. Sin embargo, se descubrió que con los nuevos contratos, o con los nuevos no, con los contratos que se hicieron para la compra de las vacunas de la Unión Europea, no se ha cumplido con ninguno. Es más, un grupo de periodistas descubrió que en este mercado, cuando firmaron, le decían, firmé por ti, contigo tres millones, pues te voy a dar un millón y medio de vacunas. Lo que ha desatado, lo que ha abierto una olla de grillo en la Unión Europea. Se ha puesto en entredicho este tipo de cooperación, porque las grandes farmacéuticas, los grandes laboratorios, no van a cumplir con los prazos. No van a cumplir. Es por eso que en el mercado internacional, los países pequeños hemos tenido que buscar otros horizontes. Es así como la República Dominicana, al verse desamparado, al haber firmado unos contratos para la adquisición de vacunas en un tiempo razonable, pues resulta que hemos tenido que incursionar en otros mercados. Hemos tenido que ir a la India. Es verdad que es producción con la patente de Inglaterra, de la AstraZeneca. Sin embargo, es otra ayuda, es otra cooperación con la India. Es igual que la vacuna china. Hemos tenido dos. Uno de un sector privado, que es donde hemos comprado las 700.000 vacunas y las otras nos las ha regalado el gobierno chino. Esto abre un nuevo escenario en el mundo. Los países pequeños nos vemos abocados a negociar de otra manera. Nosotros nos vemos abocados a hacer otro tipo de negociación. Y este tipo de negociación tiene que ser inteligente. Tenemos que tener una maquinaria de negociación que rediseñe toda la cooperación internacional. La cooperación internacional y el mundo ha cambiado. Yo recuerdo un profesor, Castor, de la Universidad Complutense de Madrid, que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una conferencia, hace unos tres años, nos decía que el Estado-Nación, como lo vemos ahora, va a desaparecer. Yo lo cuestionaba. Decía, es imposible que en un plazo tan pequeño, de 50 años, desaparezca el Estado-Nación. Las grandes corporaciones están tomando su puesto. Y si no, vean el ejemplo de hace tres días, cuando Facebook le cierra a Australia, toda una nación le cierra el Facebook por una cuestión política, porque Australia se está cuestionando la gratuidad de estas redes, que no son gratuitas, porque Facebook monetiza con los anuncios, monetiza. Entonces, Australia estaba discutiendo si ponerle un impuesto a Facebook. Pues Facebook le cerró su acceso a Australia. Lo mismo que muchas personas se reían con Donald Trump y decían, qué bueno que le cerraron el Twitter, las grandes corporaciones y los grandes laboratorios están gobernando al mundo. El mundo político, los Estados, los jefes de Estado y de gobierno tienen que despertar antes de que sean tarde. Y aquella frase que se le atribuye a Balaguer, que no es Balaguer, están, no lloren como niños, como niñas, como mujeres, lo que no supieron defender como hombres. Muy buenas noches, nos vemos la semana que viene, con vacuna o sin vacuna. El mercado no lo dirá. Buenas noches, soy Dionisio Ditrín. Nos vemos la próxima semana. Gracias, don Ignacio Ditrín. La vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, aclaró que ya no hay empleados del sector industrial en el programa Fondo de Asistencia Social al Empleado FASE, en su versión 1. Más detalles con nuestra compañera Jennifer Peña. El FASE 1 es un aporte mensual equivalente a un máximo del 70% del salario de los trabajadores del sector privado formal, suspendidos a causa de la pandemia del COVID-19, siempre que ese aporte no exceda los 8,500 pesos. Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias, al ser entrevistado en hoy mismo, dijo que el FASE 1 prácticamente no existe. La verdad es que podríamos decir que hubo un momento en que, por eso yo digo que FASE 1 y FASE 2 jugaron un rol importante. Al que la mayoría de las industrias manufactureras se hubiesen acogido a FASE 2 durante el problema más, o sea, los meses más complejos, hizo que se mantuviera la nómina. Recuérdense que FASE 2 estaba condicionado a que tú no pudieras despedir empleados. La dirigente empresarial sostuvo que los programas FASE, en sus versiones 1 y 2, fueron medidas efectivas. De hecho, nosotros decíamos que todo debía haber sido FASE 2, con un poquito más de incremento. No se nos entendió en ese momento. Estados Unidos tenía ese mismo programa. Estados Unidos lo que te daba era un financiamiento, a cambio de que tú no sacaras ningún empleado, y si al final del tiempo, de ese plazo, ellos verificaban que tu nómina seguía igual, te condonaban todos los intereses. De otro lado, Circe Almanzar negó que el sector industrial haya querido imponer sus intereses en torno a la ley 2801 sobre el incentivo y desarrollo fronterizo que cursa en el Congreso Nacional. Gracias a Jennifer Peña. Los profesionales de los gremios agropecuarios exigieron, frente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la reposición de cientos de técnicos que supuestamente han sido cancelados de las instituciones relacionadas del sector agropecuario. En la manifestación, el presidente de Lampa demandó que los agropecuarios reciban el mismo trato que los médicos y los policías en cuanto a la preservación de sus empleos. Yoren González nos amplía la información. Con la consigna reposición para los cancelados, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios reclamó frente al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos que los funcionarios del actual gobierno paren las cancelaciones de los profesionales agropecuarios y que sean repuestos en sus funciones los más de 200 que han sido cancelados. El señor Olmedo Cava nos dijo a nosotros que en 15 días nos daba respuestas sobre la reposición. Pero entendemos que estos funcionarios son funcionarios que realmente lo que quieren es jugar con nosotros. Hemos dicho que no vamos a salir de la calle. Los profesionales agropecuarios estaremos en la calle reclamando que se reintegren nuestros compañeros que injustamente han sido cancelados. A decir de Danilo Severino, el presidente de Lampa, los profesionales de experiencia están siendo sustituidos por personas que no son del área agropecuaria, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. Se están sustituyendo compañeros y se están nombrando personas que no tienen calidad para desarrollar el cargo, como es el caso de un subdirector en Intabaco, que es lo que es un pollero. Nos nombran en la subzona del ISEI a una persona que lo que hace es criar puerco. Nos nombran en San Pedro una persona que en su profesión es criar chivo. Así no puede desarrollarse la agropecuaria. El presidente... Conjuntamente con la reposición de los cancelados, los profesionales agropecuarios demandan la categorización y nombramiento de técnicos, pensión, modificación de acápite, pagos atrasados, bonos por desempeño y la titulación de 1.800 solares adquiridos al CEAL. Gracias, Jonan Gorsales. Dos federaciones de trabajadores se unieron al reclamo de la Asociación de Usuarios de la Seguridad Social a Sodomus, que demanda crear una mesa de diálogo tripartito para buscar solución al tema del 30% de las AFP. Las federaciones regionales de organizaciones sindicales del Este, la Federación de Juntas de Vecinos de Boca Chica, FEDEJUVE y el Consejo de Desarrollo de la Margen Sur de esta comunidad, así como también la Asociación de Vendedores y Pescadores Artesanales de Playa Bávaro, Punta Cana, Macao y Arena Gorda, Asobevapuma, pidieron al gobierno conformar una mesa tripartita para buscar una salida a la demanda latente en la población que procura la devolución de un 30% de los fondos acumulados por los trabajadores de las AFPs. Estamos haciendo un llamado a la clase sindical a los fines de que retomen el tema del 30% de las AFP, ya que entendemos que es un reclamo justo de los trabajadores que se sienten en la mesa de las negociaciones a los fines de que, de la misma manera que fue promulgada esa ley para beneficiar a los ricos, que se pueda ahora modificar para darle unos centavitos a los que somos dueños de esos dineros. indicó que es necesario el diálogo por la gran cantidad de trabajadores que no están recibiendo ningún dinero. Sí que se negocie, que se negocie, que se llegue a un acuerdo, si no llega un 30% que por lo menos aparezca la mitad, pero que aparezca porque en verdad hay gente que la está necesitando. Y tú sabes que aquí este país vive de la informalidad. Nosotros tenemos una gran cantidad de trabajadores que viven de la informalidad que no están recibiendo nada hasta ahora y los que ya ahorraron su dinero, que por lo menos está en necesidad. Para el próximo 27 de febrero, grupos sociales han convocado una manifestación en las inmediaciones del Congreso Nacional. Gracias a nuestro compañero Edwin de la Cruz. ¿Pero qué solución hay que buscar ahí? Bueno, tú sabes que ahí hay un dilema con nuestro amigo Botello. No, a Botello lo que hay es que fusilarlo a él y a todos sinvergüenza que van a hacer desorden al frente del Congreso Nacional. ¿Fusilarlo? Sí. Así fue que hicieron con Duarte y con los patricios. Los fusilaron ustedes. Ah, era un patriota. Está defendiendo a los pobres. Si no se puede, bueno, este diálogo tripartito que convenza a Botello y a su gente de que eso no se puede. Pero él está luchando por su gente. Eso fue lo que lo llevaron. Él lo que tiene es como prometió. La reformación de la ley. Por diálogo urgente, él lo prometió a nosotros, en el matutino, que él iba a presentar una propuesta de reforma de esa ley. De reforma de esa ley. Es lo que él prometió que iba a hacer. Que iba a hacer que a la gente se le diera una salud de más calidad y más barata. Y que tuviese más cobertura. Y que cuando uno se retirara, no recibiera la chilata que va a recibir todo el mundo como establece esa ley que no te va a dar ni siquiera dentro de 10 años o 15 años para coger un taxi y tirarte del puente. Ahí yo le voy a creer. Pero mientras tanto, él sabe que lo que está es de politiquero engañando a la gente. Una pregunta, eso que tú dijiste ahora, ¿qué le beneficia al mal trabajador? ¿Eso que tú dijiste o el 30%? Pero mil veces lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bueno, pero ¿qué no quiere eso? El 30% va a hacer una promesa pública. Hay gente que lo que va a recibir es 15 mil pesos. Mira, te voy a decir una cosa. ¿De qué partido boté yo? Del partido reformista. Tú tienes una colbata roja y yo también. Nos comprometemos públicamente a ir con colbata roja a esa actividad de reclamo de la reforma a esa ley. ¿Te comprometes? Yo le prometí a él. Es más, con nuestra familia le vamos a ir. Óyeme, yo le prometí a él sentado en este mismo escenario por el lado que tú estás. Que si él presenta, deposita un proyecto de ley que va a mejorar la calidad de la salud de la gente en cobertura, en medicamentos y el precio más bajito. Y va a aumentar la pensión de la gente cuando se retire y que además le va a disminuir los beneficios groseros de las AFP y las ARS. Yo voy a estar ahí con él. Señores, finaliza por el día de hoy. Market, economía y negocio será. Hasta la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!